Muy bien, la verdad que muy bien, sí, obviamente cuando tengo tiempo y puedo venir siempre me doy una vuelta y bueno, ahora me tocó que jugaba Nacho, mi hermano acá, así que lo vine a ver. Tantas veces que él te fue a ver a vos, bueno, ahora vos lo viniste a ver a él. Sí, sí, obvio, bueno, nos tenemos de turnar también, con toda la posibilidad, bueno, vengo porque, bueno, me gusta venir, me gusta estar acá, cerca de él, así que, bueno, nada, lo vine a ver hoy. Y siempre ligado al club, porque teníamos también al argentinito, que bueno, también está bueno que tengas también la presencia porque los chicos se mueren con vos. Sí, sí, bueno, obviamente vengo porque, bueno, estoy, siempre me gusta estar porque están mis viejos, están mis hermanos y obviamente, nada, siento el cariño y todo lo que me dieron acá, el club siempre estuvo al lado mío y bueno, entonces, con venir, nada, me pone muy contento. Ha sido un 2022 frenético para vos, debutaste en primera, le hiciste gol a boca, jugaste en la selección sumamente, saliste campeón, conociste a Messi, bueno, ¿caés en todo lo que pasó en este año, Agustín? Bueno, la verdad que no, a veces cuesta caer, pero bueno, fue un año muy lindo, como decís vos, que me tocó debutar, bueno, tener la continuidad, jugar en selección, conocer a Messi, como decís, así que nada, la verdad que fue muy lindo. Bien, ¿por ahí imaginabas este fin de año? Porque además a San Lorenzo le fue bien, clasificaron a la Copa, ¿vos como titular? Bueno, la verdad que confiamos en nuestro equipo, creo que hicimos un gran año y bueno, nos merecíamos terminar de esa forma. Bien, ¿cuándo viniste a San Carlos Agustín y cuándo te vas a estar yendo? Bueno, vine hace una semana y el 12 ya arranco a entrenar con la selección porque, bueno, en San Lorenzo estamos de vacaciones, pero con la selección arrancamos a entrenar porque tenemos a América en enero. Ah, bien, bien. Entonces vas a trabajar con la selección y después te vas a incorporar con la pretemporada de San Lorenzo. Sí, sí, bueno, ahora vamos a entrenar algunas semanas, pero después más adelante, primeros días de enero arrancaría la pretemporada con San Lorenzo. Bien, ¿y las fiestas las vas a pasar acá en San Carlos? Sí, sí, creo que, bueno, va, todavía no tengo bien dicha la fecha de entrenamiento que tengo con selección, pero seguramente las pasa acá. Bien, bueno, imagino, Agus, que estás mirando el Mundial y bueno, justamente en relación con eso te iba a preguntar, ¿tuviste la posibilidad de hacer sparring o qué pasó ahí con ese tema? Bueno, sí, íbamos a ir de sparring, pero al final no se fue, no hubo ningún sparring, así que bueno, la verdad que triste por ese lado, pero la verdad que muy contento por la selección, bueno, ahora por jugar octavos, nervioso, pero bueno, ojalá que salga todo bien. Bien, ¿conociste a algunos jugadores de la selección y sobre todo a Messi? ¿Qué hablaste con él? ¿Le dijiste algo? ¿Cómo es Messi en persona? Bueno, nada, sí, los conocí a la mayoría o a todos los que estaban y nada, obviamente saludarlo, no te salen las palabras en ese momento. Y bueno, Agus, la pregunta que te tengo que hacer, ¿estás mirando el Mundial ahora? ¿Te imaginás en cuatro años más adelante siendo parte del plantel? Bueno, sí, la verdad que sería un sueño, obviamente uno que creo que todo jugador sueña con llegar a eso, jugar un Mundial creo que es lo más lindo que hay, así que bueno, Dios quiera, se pueda dar. Bueno, Agustín, muchas gracias, felicidades por este gran año que tuviste, bueno, anda a descansar y a pasar estos días con tus amigos. Bueno, vale, muchísimas gracias y bueno, abrazo a todos.